Hola amigos y amigos de YouTube, soy Alexander Soy Fabricante de Cocinas Integrales Llevo mucho tiempo haciendo esto y en este video les voy a explicar varias funcionalidades de la cocina bueno, en general tampoco pues solo no hago cocinas también hago pluseres, puertas, divisiones de baño mil cosas que se hacen con la madera y materiales prefabricados la idea inicial de una cocina para mi es tomar la idea del cliente que requiere, que necesita como la quiere que presupuesto hay todos esos aspectos son los que inicialmente comienzo con la cocina aprovechar los espacios que hay pues sea grande o sea pequeño los materiales también son muy importantes como pues la estructura inicial la estructura inicial la estructura inicial que va en MF en tablets, en RH en... y algo que es fachada, que eso es en fórmica, en proletano en vidrio eh... en fórmica también lleva accesorios como chuptole basura platillero cromado platillero corriente eh... entre los cajones la funcionalidad es lo más importante de una cocina comenzando con los espacios pues que no sea un espacio muy reducido que a la hora que vayas a usar eh... un mueble no haya... ese espacio pequeño que no te quepa nada o sea no... no tiene ningún... ningún sentido entonces inicialmente empezamos con el proyecto tomamos medidas rectificamos y... le tomamos la idea del cliente me pongo de acuerdo con el cliente y... les explico más o menos como les puede quedar pues... los espacios también puede... tengo que jugar también con lo que... o sea... con el centro de poceta donde va la poceta esos son los pasos iniciales que yo debo de tomar los... el espacio donde va a ir la poceta los platos o como lo quieran llamar la estufa también que haya puntos de corriente eh... no solamente los... el punto de chispero del... del horno de la estufa también del... del extractor si... también que lleve una o dos tomas adicionales que son los que más se usan y pues que haya un buen espacio de trabajo en... en esta cocina entonces aprovecha al máximo el espacio y... retomo... retomo pues... empiezo a dibujarle al cliente pues... eh... esto le va a quedar así si... también toman la idea del cliente y... llevarle el proyecto al máximo o sea... aprovechar este espacio sea grande sea pequeño que sea totalmente funcional porque... no... no estoy de acuerdo en... en hacer una cocina y solamente... eh... hacerla por hacerla ¿no? no se trata de que... el cliente quede contento satisfecho que... que entienda muy bien como... le va a quedar... eh... finalizada no solamente... y también explicarle todo lo que son los materiales y... en el siguiente día pues... les explicaré los materiales que se usan y... cómo es la fabricación y... cómo... cómo la vamos a realizar a... a... a futuro... y pues... las... las fórmicas también tienen sus... sus... sus más y sus menos los materiales también tienen sus más y sus menos hay materiales muy económicos hay... hay materiales un poquitico más costosos pero pues... la duración de la cocina va a ser... mucho más... más larga... que otras entonces... tener muy... muy... muy en cuenta... en claro... qué es... qué es lo que usted quiere para su cocina no es solamente por... ay sí... yo quiero una cocina y entonces hágamela así... así... y... va uno y le entrega al cliente entonces no le gusta no... la idea es que... ya vale la idea al cliente que el cliente también tenga... esa... esa satisfacción de hacer una buena inversión bueno amigos... pues... este es mi video... espero que les haya gustado y pues... nada... a los siguientes videos les mostraré... eh... inicialmente... lo que se esté hablando... con proyecciones... con... funcionalidades... con... los tipos de materiales que se usan para... para realizar una cocina si te gustó este video... dale... en... escríbete... o... o... comenta... de lo que es lo que quieres hablar... y... muchas gracias por... 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 chao... chao...